Es alguien que le gustaría regresar, además corriendo hacia ti. Le gustaría tener unión contigo. Yo veo que quiere comunicarse. Es una persona que se quiere comunicar, que quiere hablar contigo. Que le encantaría avanzar contigo. ¿Qué pasa aquí? Que es alguien que se siente encarcelado. Yo veo que muchos de ellos o de ellas tienen muchas responsabilidades. O están en una vida en la que no son felices. Y veo que se sienten como encarcelados, como atados de pies y manos a una situación familiar que tienen. Ya puede ser un matrimonio, puede ser un padre, una madre. Hay mucha gente también que está cuidando a sus padres o a gente que tiene a su cargo. ¿Bien? Pues yo veo algo así aquí. Mira. Estábamos preguntando si se arrepiente, ¿verdad? Si te necesita. Necesitarte ya hemos visto que sí. Esta persona es como que mira que su felicidad está detrás de la ventana. Vemos a alguien que está como mirando por la ventana. Y se siente como que ahora mismo como que no puede hacer nada, como encarcelado o encarcelada. Eres alguien muy importante. Le encantaría comunicarse contigo, ir a buscarte sin pensarlo. Es una persona que sí que se arrepiente. Es una persona que se arrepiente de haberse retirado, de haber puesto distancia, de haber cortado con la relación, de haberte hecho daño. Es una persona que incluso te ha podido herir muchísimo al poner este final entre vosotros dos. Mira la carta. Sí que es una persona que se arrepiente del daño causado. Le gustaría envejecer contigo. La carta de los enamorados. Yo veo a una persona que le gustaría formar una vida contigo, envejecer contigo. Le gustaría ser fiel. Le gustaría ser fiel contigo. Yo veo a alguien que cuando ve a personas o abrazándose o que van cogidos de la mano o se están dando un beso, yo veo que esta persona siente tristeza, siente dolor de no poder hacerlo contigo. Le gustaría muchísimo arreglar esta situación entre tú y él o entre tú y ella. Veo una persona que para él, para esta persona eres alguien, pues como te he dicho antes, muy importante. Tú a él o a ella le aportabas felicidad, le aportabas alegría, optimismo. Contigo contigo es una persona que era él o ella misma. La vida de esta persona no es la misma a raíz de tú pasar por su vida. Esta persona no es la misma. Mira, te necesita, se arrepiente, es una persona que no es feliz donde está, es una persona que tiene como demasiadas responsabilidades, demasiados cargos o responsabilidades a su espalda, es una persona que está al borde de la desesperación, es una persona que intenta llegar a todo y no puede, es una persona que está a punto, a punto de decir, ya no puedo más. Está como al límite. Veo alguien que está como al límite, bien, respecto hacia ti, es alguien que te necesita, sí, es alguien que se arrepiente, por supuesto. Su meta eres tú. La meta de esta persona eres tú. Pero primero veo alguien que tiene que cerrar ciclos, que arreglar situaciones de su vida, que cerrar etapas con más personas para poder tener unión contigo. Pero esta persona imagina cómo sería su vida si tú estuvieras en ella. Mira. Sabéis que siempre os digo que la carta del 3 de espadas para mí es la carta más dolorosa del tarot. Yo siempre digo como yo leo las cartas, bien, habrán otras tarotistas, otras compañeras que las lean de diferente manera. Y todo es muy respetable. En el tarot no hay una guía, ¿de acuerdo? Entonces como yo percibo esta carta, es una persona que tiene el corazón roto, es una persona que está sufriendo por desamor, es una persona que te echa de menos, es una persona que te necesita, es una persona que no quiere estar alejado o alejada de ti. Es una persona que no consigue pasar página sin ti. Es como te he dicho, has marcado la vida de esta persona. Mira. ¿Sabes por qué sufre tanto también? Porque sabe que esta situación entre vosotros dos tiene que esperar. Todavía tiene que esperar. Yo veo a alguien que piensa. Piensa y sabe que tiene que esperar todavía algo más esta situación. Es una persona que necesita deshacerse de personas o de situaciones de su vida que ya no le aportan nada. Me gustaría el poder ser generoso contigo y darte todo lo que a lo mejor en un pasado no te ha dado bien. Pero veo a una persona que le encantaría cuidarte, protegerte, como ser, como, pues eso, ser como generoso, generosa contigo. Veo a alguien que lleva muy oculto la tristeza, su tristeza, la oculta. Es una persona que te necesita, que te echa de menos. Incluso es alguien que me dice, fíjate tú lo que te voy a decir. Es una persona que es lo que me ha llegado ahora y es como lo tengo que decir. Es una persona muy inteligente, muy astuta, bien, pero no para mal. Yo no veo una persona para mal, dañina. No, no lo veo. Veo a alguien que incluso ha estado averiguando en vídeos o en vídeos de tarot, ya puede ser de YouTube, o ha estado llamando a algún sitio para preguntar cómo estás tú. Este mensaje será para algunos, yo no digo que sea para todo el mundo. Pero veo a una persona que se interesa también, que se interesa, le interesa lo que es el tema del tarot, del ocultismo. Y veo a alguien que en alguna ocasión ha llamado para preguntar cómo te encuentras tú. Es que le gustaría muchísimo regresar contigo, el poder estar contigo, el construir algo contigo. Porque sabe que tú serías esa perfecta persona para él o para ella, que le darías esa estabilidad, esa tranquilidad, esa familia, ese hogar, esa dulzura. Además es alguien que te ve como alguien muy dulce, como alguien muy cariñoso, muy cariñosa. ¿Ves? Veo una persona que te mira y es como que, siempre os digo, ¿no? Los girasoles, el foco de atención del girasol, el girasol siempre mira hacia el sol. Por eso los girasoles se van volteando, ¿no? Allí donde está el sol es donde se gira el girasol. Tú eres como su objetivo. Por eso me decían aquí que esta persona imagina un futuro contigo. Esta persona quiere volver a empezar algo contigo, pero sabe que de momento esta situación tiene que esperar un poco. Veo a alguien que sabe que tiene que cerrar etapas de su vida. Mira. Mira, te lo voy a enseñar porque quiero que lo veas. Esta persona quiere tener un comienzo contigo, quiere tener una conversación contigo, quiere iniciar contigo. Quiere tener una relación estable, amorosa contigo, quiere tener un triunfo contigo, porque sabe que contigo es como que en ti ve como su felicidad, sabe que contigo estaría bien, que tendríais una vida llena de triunfo, llena de amor, llena de cariño. Yo veo que va a llegar un momento en que esta persona no va a poder reprimir más lo que siente y va a venir de una manera como un poco brusca. No enfadado ni enfadada, como de repente de sopetón. Va a tomar decisiones, esta persona va a acabar tomando decisiones. Decisiones, ¿por qué? Porque si te das cuenta, esta persona está mirando hacia qué, hacia ese comienzo de relación. Esta persona está mirando hacia este comienzo de relación contigo. Muchos de ellos incluso se van a desplazar de sitios que viven lejos o estáis retirados. Hay distancia entre vosotros y veo que esta persona es como que va a viajar para venir a verte, para venir a hablar contigo, para tener una conversación. Incluso para decirte que ha tomado una decisión. Es algo que desea, que desea muchísimo. Mira esta mujer lo que está haciendo. Esta mujer está tendiendo la mano como diciendo, ven conmigo. Eso es lo que esta persona te va a decir en un futuro más adelante. Recordar que son energías y las energías no se dan de un día para otro. Bien, pero veo que esta persona viene dispuesta con el tiempo, va a querer empezar, va a tomar decisiones en su vida y va a querer empezar algo sentimental contigo. Una relación sentimental contigo. Es alguien que va a regresar y te va a decir, vente conmigo. No está pasando mal. Es alguien que no duerme, que no descansa. Es una persona que no está feliz en su día a día. Una persona que sí que se arrepiente. Una persona que te necesita. Una persona que constantemente piensa en ti. Cuenta las horas. Yo veo que esta persona cuenta las horas para volver a estar junto a ti. Incluso me dicen que algunos de vosotros le habéis podido como regalar como una pulsera o un collar y que algunos lo llevan puesto. Esta persona lleva un collar o una pulsera que tú le has regalado. Este mensaje será para algunos solamente. Veo a alguien que necesita incluso tomar algo para dormir. Quiere hablar contigo. Va a hablar contigo. Esta persona más adelante. Es alguien que te piensa todas horas. Esta persona, si alguna vez, para los que habéis tenido intimidad, esta persona es alguien que yo veo que eso que sintió estando contigo jamás lo va a poder olvidar. Además, creo que ha sido, por no decirte, la mejor experiencia que ha tenido a nivel íntimo con alguien. La conexión esa. Y es algo que lo lleva como muy grabado. Es algo que no se le va a olvidar a esta persona. Ese momento que pasó contigo. Hasta incluso me dicen que trabajando esta persona recuerda mucho este momento vivido contigo. Incluso trabajando. Esta persona con el tiempo regresará de nuevo a conquistarte. Mira, porque es alguien, es alguien que no te puede soltar. Es una persona que te, es como que esta persona piensa que tú, como que la vida os ha puesto a los dos ahí y que tarde o temprano os como que vais a acabar juntos. Es una persona que no te quiere soltar. Y me dicen que es alguien como que cuando regrese, lo poco o lo mucho que tenga, lo quiere compartir contigo. Mira, al final vosotros, esta relación es lo que estábamos hablando, os lo estaba diciendo hace segundos. Es alguien que piensa que el destino os ha puesto en el camino. Porque es como que tarde o temprano esta persona intuye de que vosotros dos vais a acabar conviviendo juntos. Y de hecho me dicen que sí, que muchos de vosotros vais a acabar conviviendo juntos. Es como que esta situación va a cambiar de una manera brutal. Esta situación entre vosotros dos se va a transformar. Y yo veo que los dos, ambos, os vais a sentir felices juntos. Pero ahora mismo esta persona se siente así. Nada de lo que tiene le gusta, le aburre. Todo le aburre, no le llena nada, no le satisface nada. Es una persona que no le gusta su vida. Es una persona que se siente apática, sin ganas de nada. Me da la sensación de que esta persona lo único que quiere es como sentirse solo o sola, en soledad, en sus pensamientos. Imaginando, ¿ves? Una persona que te piensa, que te imagina. Piensa e imagina cómo sería tener esa vida contigo. O piensa en tener esa vida contigo. Veo que es una persona que incluso quiere, para los que no tengáis familia, esta persona quiere familia contigo. Quiere formar una familia contigo. Quiere tener hijos tuyos esta persona. Y tener proyectos en común. Cuando son proyectos en común, digo, una vida en común, unos hijos en común, cosas en común, en los que también se incluyen los hijos. No sé por qué me dicen los hijos. Caballero de copas, es un amor muy idílico el que siente esta persona por ti. Además, yo veo que para algunos de vosotros, esto fue un amor como a primera vista. Os enamorasteis muy rápido el uno del otro. Esta persona te idealiza, te ve, le gusta mucho lo que ve de ti. A tu físico le gusta mucho. Y tiene muchísimas ganas de compartir contigo, de estar contigo, de volver a vivir momentos que habéis vivido anteriormente. Yo veo que esta persona está cerrada a nada más. No rechaza si alguien, pues no sé, si pueda llegar a conocer a alguien, independientemente de que esté en una pareja o no. Pero yo veo que esta persona en alguna ocasión es como que a alguien le ha dejado caer el tener algo, con él o con ella. Y esta persona lo rechaza, no quiere. Esta persona no quiere tener nada más con nadie. Está como cerrada a cualquier persona que no seas tú. Además, es algo que le cabrea, es algo que le enfada, es algo que no le gusta. Vais a tener reconciliación aquí. Es como que vosotros dos me dicen que sois personas muy compatibles. Podéis ser personas muy diferentes o vivir en ámbitos muy diferentes. O tener vidas completamente diferentes, pero sin embargo tenéis, os complementáis muy bien. Sois personas, como diría yo, como muy compatibles. Sois personas muy compatibles entre los dos. Aunque a uno le puede gustar mucho una cosa y al otro otra. Totalmente, tenéis vidas totalmente diferentes. Pero sin embargo cuando estáis juntos, sois personas que os lleváis muy bien, que sois muy compatibles. Aquí va a haber un nuevo comienzo. Mira, y esta carta me lo confirma de nuevo. Es alguien que tiene mucho deseo de volver a estar junto a ti. Es alguien que desea el escribir un futuro contigo. Es alguien que desea el... Es como que en su mente tiene cómo sería el tener esa relación contigo, el empezar contigo, el tener un futuro contigo. Mira, note, esta persona sufre mucho. Mira, yo veo que sí que te necesita. Siente que ahora mismo entre vosotros dos la situación, esta persona es como que siente que ha perdido, que ha perdido algo muy importante, que te ha perdido a ti, que ha perdido esa oportunidad contigo. Y si se siente triste, veo a alguien incluso que puede sentir, incluso él mismo o ella misma, aunque de cara a la galería esté aparentando otra situación, pero veo a alguien que cuando está solo o sola, veo a una persona que se siente deprimido o deprimida. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser feliz junto a ti? Veo a alguien que está estable, que tiene una estabilidad económica, pero no le llena, esa estabilidad no le llena. Esta persona lo que quiere tener contigo es con el tiempo, porque habéis visto que las cartas nos han dicho de esperar. Veo a alguien que lo que quiere es con el tiempo tener ese compromiso contigo, el celebrar, el estar feliz, el sentirse pleno, plena. El compartir con los demás, el compartir con los demás, esa alegría. Vamos a tirar dos cartas más de abajo y lo vamos a dejar aquí. Mira. Esta persona sí que va a regresar de nuevo a tu vida. Después de pasar conflictos, veo a alguien que tiene que pasar por conflictos en su vida para poder regresar junto a ti. Por eso nos decían las cartas que es alguien que tiene que cerrar capítulos en su vida, etapas en su vida, con otras personas. Yo veo que eso le va a ocasionar malestar, disgusto, pero esta persona regresa hacia ti. A mí me dicen que es algo vuestra relación, que es algo que tenéis que vivir por destino. Vamos a tirar dos cartas. Esta persona regresa de nuevo a tu vida. Después de pasar conflictos, veo a alguien que quiere regresar junto a ti. Esta persona regresa a tu vida, etapas en su vida. Y me dicen que es algo vuestra relación, que es algo que tenéis que vivir por. Y me dicen que es algo vuestra relación, que es algo que tenéis que vivir por. Gracias. Gracias. Gracias.